Volviendo al avance, el capítulo 56 inicia un nuevo ciclo antes de la fusión con los equipos Alfa, Beta y Omega con comida, servicios y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Este primer desafío del ciclo es a muerte, ya que los equipos saben que este primer desafío les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas, ya que la comida les da la gasolina para competir. Este capítulo será el último ciclo antes de la fusión y estarán en riesgo las mujeres. ¿Quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Comentan que este será el ciclo de Alfa y que será eliminada una chica de Omega, aunque es muy pronto para comunicárselos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!